¿Cuántos futbolistas de este plantel del Boix profesional provienen de las divisiones menores? Bueno, en lo que han estado trabajando desde el año pasado, uno es Roca, Diego Sánchez que está trabajando al comienzo y bueno, los que están atrás de ellos está Sebastián Hidalgo, Blenque hasta un momento, de repente yo, Chocán que ha llegado a entrenar también, y por ahí uno o dos más que ahorita no lo recuerdo. En el Callao históricamente es uno de los lugares del país donde hay mucho material, mucho chico con condiciones futbolísticas, es cuestión de verlos, observarlos Germán y atraerlos al Boix. Es muy importante, lo que se necesita en el club básicamente son las condiciones para poder trabajarlos, que estamos en busca de arreglar esos problemas, pero a la medida que se pueda y en la manera que nos podamos manejar ahí vamos avanzando. ¿Por qué el futbolista peruano ya no remata tanto de media distancia como lo hacías tú, Germán? Con goles de 30, 40 metros tuyos, me acuerdo. Bueno, el que tiene lugar donde practicarlos y desarrollarlos creo que puede ir mejorando, pero mientras haya dificultades para trabajarlo también es complicado, ¿no? Pero ahí los tiempos van avanzando, hay muchos entrenadores que trabajan reducidos, de repente se acostumbran mucho al fulbito, pero ya depende de cada entrenador, ¿no? Y en eso andamos. Mira, interesante lo que dices, a muchos técnicos le dan prioridad al reducido y no tanto a quedarse después de las prácticas justamente a hacer eso, ensayar los remates de media distancia. Sobre todo, ¿no? Pero dependiendo de dónde trabajes o dónde estés, ¿no? Si el club tiene infraestructura y tiene campo, ¿dónde puede hacerlo? El chico se puede quedar a trabajar media hora, 40 minutos más. Si tiene materiales, con mayor razón, ¿no? Las condiciones del Bois a veces no son las mejores, pero tratamos de hacer lo mejor que se puede. Está atractivo el partido hoy, ¿no? El Bois contra Garcilaso, que está puntero, sorprendiendo. Sí, sobre todo, ¿no? Sobre todo un profe que le han dado la oportunidad de seguir, que subió el equipo. Es importante para los entrenadores peruanos, pero igual hay que ver, hay que ver que el Bois pueda sacar un buen resultado, que es lo que se necesita. ¿Qué te parece el Bois, el plantel? Hoy es una oportunidad para aprovechar la localía, está con cuatro puntos y se necesita el triunfo, ¿no? Tiene gente el profe, ¿no? Creo que está buscando todavía un once. A veces por dificultades de lesiones no se puede, pero ahora estamos viendo ya desde el partido con el ADT allá en Tarma que está dando oportunidad a los chicos, ¿no? Ahora regresa Roca adelante. Esperamos que lo haga bien, que creo que lo va a hacer de mejor manera. Varios de los goles que te vi de media distancia, los hiciste en diversos equipos, pero en Cristal también. ¿Qué te pareció Cristal ayer en el triunfo contra Huracán, Germán? Un triunfo agónico, pero un buen partido, ¿no? El CB, que está intentando jugar, tiene una idea de juego muy marcada. Y bueno, gracias a Dios llegaron a la clasificación, que es lo que necesitan los peruanos. Perfecto. Germán, ¿ya cuánto tiempo trabajando en menores del Bois? Desde el año pasado, empezamos con el año pasado con la reserva, y casi en julio, agosto, cuando Alayo toma la batuta del primer equipo, comencé a trabajar como jefe de unidad técnica, y el profesor Memo Vázquez se está encargando de la reserva, ¿no? Te recuerdo trabajando también en provincias, en el interior, en varios equipos. Hace mucho tiempo estuve en la Ipsa de Paramonga, un tiempo también estuve por Alfonso Ugarte, aunque fue corto, pero bueno, por las situaciones que a veces no se dan, pasan esas cosas. Y te recuerdo también buenos partidos con el Bois, ¿ah? Muy buenos partidos con la Rosada, ¿cuál les recuerda? Hay gente que se acuerda todavía, gracias a Dios. ¿Cuál es el que más se acuerda? Bueno, los goles que le hice el au de tiro libre, ¿no? Uno en abertura, otro en clausura. Creo que ha quedado bien marcado acá en el hincha Rosado. Germán, como siempre muy amable. Listo, gracias a toda la oportunidad. Gracias, Germán Pinillos, el popular Machi Pinillos.